Música Música Mis láminas fueron en vano Si al final yo te amo demasiado Como yo, como yo La que te amaron Cada una una eternidad Cada amanecero comenzará Ilusiones, nada más Qué fácil Fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían Acabar Nos dejamos Desafiar No, nada más Me salvó Sé que en verdad El amor al final Siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo Con creces Si mis lágrimas Fueron en vano Si al final Yo te amo demasiado Como yo Como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión Ha ganado Y por eso Sigo esperando Como yo Como yo Nadie te ha amado No, nada más Yo en verdad No, nada más Lo que voy a ir a Tener Que se Y traté de dejar ese amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en mano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te amaba Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te amaba Un fuerte aplauso para Martel Muchas felicidades Martel Gracias por ver el video Gracias por ver el video